Hola que tal gente youtube, bienvenidos a un video del canal de Kiyo Napson y en esta ocasión tenemos una review más de TOTS, así es, una review más en este canal y que si no estás suscrito, suscríbete que nos dedicamos a subir reviews de jugadores que vayan sacando en FIFA Ultimate Team así que bueno, en esta ocasión una triple review de la Liga China, traemos al señor Renato Augusto, al señor Dembélé y al señor, ¿cómo se pronuncia este tipo? Kim Min Yae, el coreano central de la Liga China, tenía a Dembélé, me faltaba una plantilla nada más para hacer el SBC de la Liga China y dije bueno, me hago a Dembélé para traer la review y así que ustedes se hagan una idea si vale o no la pena tanto a Renato como a Kim Min lo pueden conseguir en el mercado, así que bueno, empecemos con la review y bueno, vamos a ver las estadísticas rápidamente debido a que son tres jugadores y no quiero tardarme media hora en este video Renato Augusto, un jugador de 1.86, bastante alto, medio en ataque, medio en defensa, 4 de skills, 4 de perna débil bastante bien para un MC o para un MCD incluso en cuanto a las estadísticas dentro del juego, tiene buena aceleración y buena velocidad de sprint con 80, equilibrado ahí, no se siente tan lento, de hecho lo sentí bastante rápido dentro del juego a pesar de que no es un jugador súper rápido en cuanto al tema de los tiros, lo mejor que tiene es fuerza de tiro y tiros largos con 95 le fallan remates, pero bueno, normalmente vas a tirar de fuera del área con este jugador y creo que no lo hace mal en cuanto a los regates, le falta un poco de agilidad y balance, pero no está mal para un jugador que mide 1.85, 1.86 de estatura en cuanto al físico, tiene energía 95 para todo el partido, fuerza 89 y agresividad 68 en verdad, aunque los números de regate no sean tan brutales, lo sentí bastante ágil y eso es algo que me gustó de esta carta y bueno, ahora vamos a hablar del señor Kim Min y bueno, Kim Min, jugador central de la liga china, no tengo idea de cómo se llama el equipo creo que es de Beijing, pero en realidad mejor prefiero no decirlo mide 1.90 de estatura, bastante alto, bajo en ataque, elevado en defensiva derecho él, 5 partidos, los 3 los probé en los mismos partidos, en Division Rivals al mismo tiempo y ya van a ver las imágenes más adelante en cuanto a las estadísticas, realmente un central súper top en estadísticas obviamente, tiene la selección 84, velocidad 1.87 más que nada por esto lo quería traer, por las buenas estadísticas que tiene en general además de ser un jugador bastante alto pues tiene un precio muy económico y quería saber si en verdad rendía bastante bien o no porque de hecho trajimos review hace un tiempo de Ahayi el central nigeriano de la segunda Premier que también tenía estadísticas muy buenas y que me gustó mucho su rendimiento y bueno, más adelante hablaremos del rendimiento de Kim Min así que bueno, hablando de Dembélé Moussa Dembélé, que no tengo idea por qué tantos jugadores se llaman así mide un 85 de estatura, medio en ataque, medio en defensa tiene 4 de skills que no está mal y tiene 3 de pierna débil bastante bien para un MCD o para un MCD en cuanto a las stats, tiene un buen ritmo con aceleración 85, velocidad sprint 87 y realmente se siente bastante rápido dentro del terreno de juego los tiros, tiene buena fuerza de tiro flojea un poco en tiros largos y en remates pero bueno, no tiene tan buen tiro como Renato Augusto en cuanto a los pases, buenos pases en regate, tiene más agilidad y más balance tiene buena compostura y los demás números de regate también son muy buenos en general creo que sentí bastante ágil a los dos de hecho iba a decir más ágil a Renato Augusto pero creo que los dos son bastante ágiles en la cuestión defensiva, muy buenas estadísticas todo arriba de 85, lo más importante Barridas tiene 80 y balance 80 pero no está nada mal y finalmente físico, aquí viene lo más preocupante energía 71 para un MC es bastante bajito honestamente a mí me rindió todos los partidos o sea, en 90 minutos me los aguantó bastante bien llegaba bien al final entonces no hubo problema pero si no le pones forma física acabando el partido o se van a tiempo extra seguramente no va a aguantar prácticamente nada ya después más adelante tiene fuerza 99 y agresividad 93 así que bueno, una vez hablado de estos jugadores vamos a ver las imágenes y bueno, más que imágenes son jugadas algunos movimientos interesantes que hicieron estos jugadores dentro de mi club y están más que nada para que ustedes se hagan una idea de cómo sirven, cómo funcionan, cómo se mueven y cómo son físicamente dentro del terreno de juego para que así se hagan una idea si pueden llegar a entrar a su club si les gusta su estilo de juego y también voy a ir comentando mi experiencia con estos jugadores hablando primero del señor Renato Augusto la verdad es que es un jugador que me encantó para serles honestos y para ser más rápidos en esta review es un jugador que está bastante económico entre comillas es un brasileño que la verdad ya han sacado bastante brasileños tots y de hecho estoy planeando traer un equipo de brasileños por menos de un millón o por un millón que la verdad queda un equipo bastante bonito y creo que este jugador podría entrar bastante bien es muy bueno realmente me gusta tanto DMCD, DMC incluso DMCO a pesar de que no tiene tanto regate me parece que dentro del terreno de juego es un jugador muy ágil y eso que la conexión no me iba del todo bien tiene un buen disparo no tiré mucho con él lamentablemente pero tiene un buen disparo defensivamente roba bastante mete bien el cuerpo es un jugador alto entonces físicamente impone bastante mete bien el cuerpo como mencionaba es un jugador ágil y la aceleración o sea el ritmo en general se lo noté más rápido de lo que tiene en la carta al menos hablando de Kim Min Jae la verdad es que es una carta que aunque parecía mentira tenía un poco de expectativas porque los números son brutales o sea los números son realmente buenos y ya había probado a Haji que me había gustado mucho y era un jugador muy barato y quería ver si Kim Min rendía eso mismo honestamente no me gustó el jugador me parece que sí es rápido y eso ayuda bastante obviamente en los contragolpes o cuando cometes un error de marca pues ayuda bastante que el jugador sea rápido para que se reacomode en la posición y vuelva a entrar al juego mete bien el cuerpo normalmente lo que no me gusta es que no se ve tan imponente físicamente es como un poco delgadito no es tan ancho no es tan fuerte y a pesar de que tenga un número de fuerza en 99 y agresividad en 91 no se siente así dentro del terreno de juego y realmente le cuesta a veces los manos a manos me parece un buen central me parece que por las monedas obviamente vale la pena porque es un medio 88 que tendría que subir de precio más adelante además de que tiene buenas estadísticas creo que si lo quieres probar pues no hay nada que decir pruébalo pero en general creo que no tiene las estadísticas ni de cerca de las que dice en su carta y si me dicen un central barato Tots me quedo con Ajayi y bueno ahora hablando del señor Dembélé es una buena carta realmente es un jugador bastante completo sirve mucho DMC y DMC DMC aún no me gustó tanto me parece que Renato Augusto sí es un poquito más ágil no tanto pero como que la forma de conducir el balón de Dembélé lo hace un poco más defensivo un poco más de transiciones de balón y no tanto para un MSO realmente DMC derroba bastante balón mete bien el cuerpo y es un jugador muy completito y que creo que creo que es muy bueno y bueno ya una vez que se acaban las imágenes vamos a hablar si vale o no la pena y bueno hablamos rápidamente de Kim Min que prácticamente ya lo dije todo en las imágenes me parece un buen jugador y hasta ahí me parece un central bueno por las monedas que cuesta pero no está ni de cerca de las estadísticas que dice que tiene obviamente si hubiera sido otra liga con esas estadísticas hubiera estado mucho más caro pero en general creo que no tiene un buen rendimiento o al menos a mí no me rindió no me rindió bien obviamente si te salió intranserible pruébalo también es muy difícil darle química lo puedes meter con un Renato Augusto y algún icono y queda de química pero bueno es difícil Renato Augusto me gustó mucho entonces podrías ahí darle un buen link verde en general una buena carta pero por ejemplo de todos baratos como mencionaba creo que me quedo con Ahayi me parece que físicamente es más imponente y también tiene un muy buen ritmo y por eso me gusta más Ahayi pero este Kimi no es nada malo simplemente pierde bastante de repente en físico no es tan contundente y para un central con estas estadísticas pues no es lo que esperas por el precio obviamente si lo vale porque es un precio bastante barato y bueno es un sí o no un sí porque por el precio está bien un no porque no tienen las estadísticas ni de cerca que dice su carta y un no sé cómo lo vas a meter en el equipo porque es muy difícil dar la química pero bueno si te salió intransferible me gustaría que lo probaras y me comentaras en la parte de los comentarios a ti qué tal te rindió qué tal te fue un central es de lo más difícil de analizar porque puede que a mí me vaya bien o mal y a ti te vaya bien o mal o sea es completamente a como te haya rendido el jugador pero por lo que yo sentí por las características que tiene físicamente no me gustó mucho así que bueno esa es mi opinión sobre Kim Min vamos rápidamente con el señor Renato Augusto y bueno no hay nada que decir de Renato Augusto la verdad es que es un jugador bastante rápido a pesar de que las stats no lo reflejen es ágil a pesar de la estatura tiene un buen tiro tiene un buen pase tiene un buen regate conduce bien mete bien el cuerpo realmente hace todo bien en general creo que es una carta que por 80 mil 90 mil monedas está bastante buen precio y vale totalmente la pena como lo menciono es un mediocampista brasileño que cada vez es más fácil darle químicas a los brasileños que van sacando porque salen muchísimos en cada liga entonces es un muy buen jugador que realmente pues no hay nada más que decir que a mí me gusta y que para mí vale totalmente la pena mejor que Gabriel por ejemplo me parece que Gabriel es un mejor MCD y me parece que este Renato es un mejor MC o incluso MCO si te arriesgas mucho pero un MC me parece más completo Renato por el tema de la agilidad pero para MCD me gustó más Gabriel que le trajimos review la semana pasada por si no lo han visto y bueno y de igual manera si alguien ya probó a este jugador por favor en la parte de los comentarios díganme qué tal le pareció qué tal le rindió y si para ustedes les gustó o no les gustó pero en general es un jugador mediocampista que no te va a excepcionar y que va a rendir bastante bien incluso me gustó un poco más que Van De Beek que le trajimos ayer review pero bueno es un mediocampista muy bueno y que vale la pena probar así que bueno ahora vamos con Dembélé y bueno hablando de Dembélé aquí sí tenemos que hablar si vale o no la pena porque es un SBC al final de cuentas te tienes que hacer toda una liga para poder tenerlo y me parece que es un buen jugador pero no sé creo que es totalmente dependiendo de lo que tengas en tu equipo hablando de las opciones que hay debido a que es un buen mediocampista por ejemplo en el mercado me gusta más Renato Augusto me parece que da un rendimiento mejor tanto al ataque como defensivamente pero este pero este Dembélé no lo hace nada mal tiene un buen ritmo conduce bien el balón entra bien al mano a mano simplemente me parece un MC muy completo pero no sé si es de lo mejor que he probado no me parece que destaque tanto como un Renato Augusto pero me parece un buen jugador y que si ya tienes lista la liga china pues creo que es una buena opción no sé si es la mejor porque me parece que Leonardo el extremo izquierdo tiene muy buenas estadísticas es brasileño por lo cual es también fácil darle química tiene cuatro esquís me parece tiene cinco de pierna débil o cuatro de pierna débil lo cual está muy bien es un jugador pequeñito entonces debería ser muy ágil por eso digo que es totalmente de lo que necesites en tu club si crees que necesitas un mediocampista pues ve con Dembélé que es bastante bueno incluso lo puedes usar de revulsivo si no te entra en la alineación titular y si te necesitas un ofensivo creo que Leonardo no debería decepcionar me parece que es una carta interesante en estadísticas y físicamente es un jugador pequeñito lo cual le ayuda bastante y es un jugador brasileño con el cual puedes dar química bastante fácil entonces creo que tanto Dembélé vale la pena pero que depende si necesitas un MC también no recomiendo hacerte la liga china simplemente por tener a Dembélé porque no es que tenga un rendimiento espectacular rinde bien pero hasta ahí y yo no haría un SVC tan largo simplemente para ir por él pero creo que por si ya lo tienes hecho si te faltan uno o dos equipos creo que sí vale la pena pero ya lo digo depende si necesitas un MC ve por Dembélé y si necesitas un extremo creo que Leonardo no lo va a hacer nada pero nada mal así que bueno esa es mi opinión sobre estos tres jugadores si alguien ya probó a cualquiera de estos tres por favor en la parte de los comentarios dígame qué tal rendió de igual manera cualquier duda que no pude resolver en este video con gusto en la parte de los comentarios o por Twitter que tengo Twitter los invito a seguirme comentenme cualquier duda que tengan y ahí con gusto estoy muy atento para responderles y bueno los invito a suscribirse finalmente y aquí les dejo dos videitos por si los quieren ir a ver no olviden dejar su like no sean ratas ratiñas son bastante gratis los likes nos vuelve a su video hasta pronto adiós